Jorge Edwards, cronista de su tiempo. Conocí a Jorge Edwards a comienzos de los años 60, cuando acababa de llegar a París como tercer secretario de la embajada chilena. Había publicado ya dos volúmenes de cuentos, El patio y gente de la ciudad, y comenzaba a escribir su primera novela, El peso de la noche. Nos hicimos muy amigos. Jorge Edwards era un joven tímido, educadísimo y tan futre, un pije, como dicen los chilenos, que daba la impresión de conservar el saco y la corbata hasta en el excusado y la cama. Había que intimar mucho con él para tirarle la lengua y descubrir lo mucho que había leído, su buen humor, la sutileza de su inteligencia y su inconmensurable pasión literaria. Sin embargo, de pronto, en el lugar menos aparente y dos whiskies mediante, se trepaba a una mesa e interpretaba una danza hindú de su invención, elaboradísima y frenética, en la que movía a la vez manos, pies, ojos, orejas, nariz, y estoy seguro otras cosas más. Pablo Neruda, que le tenía mucho aprecio y le pronosticaba un gran porvenir literario, juraba que una vez él y Matilde habían entrado a una sala de fiestas mal afamada en Valparaíso y que petrificados de sorpresa descubrieron a Jorge Edwards, el exalumno jesuita, el joven modelo trepado en un balcón y arengando así a la concurrencia. Basta de hipocresía, empelotémonos todos. Él lo niega, pero yo meto mis manos al fuego de que en su juventud Jorge fue capaz de eso y de espectáculos aún más excesivos. A menudo discrepábamos sobre libros y autores, lo que hacía más excitante nuestro diálogo, pero también teníamos muchos puntos de coincidencia. Uno era nuestro fetichismo literario, el placer que a los dos nos producía visitar casas y museos de escritores, olfatear sus prendas, objetos, manuscritos, con la curiosidad y reverencia con que otros tocan las reliquias de los santos. Otra coincidencia era Cuba. Nuestra adhesión a la revolución era ilimitada e intratable, poco menos que religiosa. En mi caso se ejercía con impunidad, pero en el suyo implicaba riesgos. Recuerdo haberle preguntado algún primero de enero o 26 de julio, mientras remontábamos la Avenue Foch hasta la embajada cubana, dispuestos a soportar un cóctel revolucionario, tan enervante como los reaccionarios, si no lo inquietaba quedarse de pronto sin trabajo. Porque en esos momentos Chile no tenía relaciones con La Habana y Fidel lanzaba ácidos de nuestros contra el presidente Eduardo Frei. No se piense, sin embargo, que era un mal diplomático. Todo lo contrario. Su carrera, hasta que la dictadura de Pinochelo cesó y echó de ella de un plumazo, fue muy rápida. Y es posible que su eficacia profesional hiciera que sus jefes cerraran piadosamente los ojos por esa época ante las libertades que se tomaba y ante una vocación literaria que, según confesión propia, no constituía una buena credencial entre sus colegas. Simplemente era un escritor que se ganaba la vida como diplomático y no un diplomático que escribía. La diferencia no es académica, sino real, pues esa predación, esa jerarquía clara y nítida de uno sobre el otro de los dos personajes hizo posible que Jorge Edwards fuera capaz de vivir primero y luego escribir y publicar las experiencias que narra Persona non grata, el libro que lo dio a conocer ante un vasto público y que provocó en América Latina una de las más intensas y envenenadas polémicas literario-políticas que yo recuerdo. A Jorge le debo haber descubierto y leído a muchos autores chilenos, como Blaise Gana, por ejemplo, cuyas novelas El Loco Estero y Durante la Reconquista me prestó, y a la magnífica y misteriosa María Luisa Bombal. Durante un buen tiempo, Jorge fue con tertulio de un programa semanal que yo dirigía en la radiotelevisión francesa, La Literatura en Debate. Comentábamos la actualidad literaria francesa y luego de grabar el programa proseguíamos la discusión en algún bistró de los alrededores del estudio. Recuerdo con nostalgia aquellos intensos intercambios en los que Jorge hacía de valedor de Dostoyevsky contra Tolstoy, que era mi preferido, de Proust contra Flaubert o de Faulkner contra Dos Pasos y de los autores latinoamericanos que él y yo descubríamos al mismo tiempo que los franceses. Nuestro desencanto con el socialismo, al que ambos habíamos defendido en nuestros años mozos, fue simultáneo y siguió un proceso parecido a medida que íbamos conociendo los testimonios de los disidentes soviéticos que traspasaban la cortina de hierro y eran divulgados en Europa Occidental, las revelaciones sobre el Gulag y sobre todo el desplome de las ilusiones que ambos habíamos tenido con la Revolución Cubana y que Jorge, con tanto coraje como talento, documentó en persona non grata, aparecido en 1973. Se necesitaba más valor para publicar el libro que para escribirlo, por ser lo que era y por el momento político en que salió. Persona non grata rompió un tabú sacrosanto en la América Latina de los años 60 para un intelectual de izquierda. El de que la Revolución Cubana era intocable y no podía ser criticada en alta voz sin que quien lo hiciera se convirtiera automáticamente en cómplice de la reacción. El relato de Jorge Edwards constituyó una crítica seria a aspectos importantes de la Revolución hecha desde una perspectiva progresista. El término izquierda estaba bastante prostituido y designaba ya cualquier cosa en esos años. La crítica de persona non grata, aunque profunda, partía de una adhesión a la revolución y al socialismo democrático, de un reconocimiento de que los beneficios que había traído a Cuba eran mayores que los perjuicios y de una recusación explícita e inequívoca del imperialismo. Obviamente, el libro no gustó a la derecha. El gobierno de Pinochet se apresuró a prohibir la circulación de persona non grata en Chile ni a la izquierda beata, que en la América Latina de entonces era mayoritaria. Pero tal vez, en el fondo, la amenaza de una cierta marginalidad no fastidiaba demasiado a ese francotirador tranquilo que ha sido siempre Edwards. En cambio, era una decisión atrevida publicar el libro en momentos en que la democracia sufría un rudo revés en el continente con el golpe chileno y la consolidación de regímenes totalitarios de derecha por todas partes, Brasil, Bolivia, Uruguay. El contexto político latinoamericano podía provocar malentendidos serios sobre las intenciones del libro y prestar argumentos abundantes a la mala fe. Un relato de esta naturaleza destinado a la polémica no iba a fomentar la división de la izquierda cuando era más necesaria que nunca la unidad contra el enemigo común. Fue un gran mérito que Jorge Edwards decidiera correr ese riesgo. La sola existencia de su libro formulaba una propuesta audaz, que la izquierda latinoamericana rompiera el círculo del secreto, su clima confesional de verdades rituales y dogmas solapados y cotejara de manera civilizada las diferencias que albergaba en su seno. El libro de Edwards se situaba en la mejor tradición socialista, la de la libertad de crítica a la que el stalinismo canceló. La forma elegida por Edwards para su exposición se hallaba medio camino entre el relato autobiográfico y el ensayo. Pertenecía a un género que otrora floreció con esplendor en nuestra lengua y que él resucitó y enriqueció, el memorialista. Un género que años después daría esos espléndidos libros de Jorge dedicados a Pablo Neruda, a Dios poeta, 1990, y a Joaquín Edwards Bello, el inútil de la familia, 2004. Edwards en persona no grata exponía sus reparos, anécdotas, alarmas, en una prosa límpida y sugestiva de soltura clásica, sin eufemismos, con una sinceridad refrescante, sin escamotear los hechos y circunstancias que podían relativizar e incluso impugnar sus opiniones. El libro era a la vez un testimonio y una meditación, más esto último que lo primero. La libertad irrestricta con que reflexionaba sobre las cosas que le sucedieron en su estadía en Cuba como enviado diplomático del gobierno chileno que creía que le sucedían, era reconfortante y del todo insólita en los escritos políticos latinoamericanos en los que habían sido prácticamente abolidos el matiz, el tono personal y la duda. En el libro de Edwards, todo lo que se dice está ligado a la experiencia concreta de quien narra y es esta peripecia personal la que fundamenta sus ideas o lo que las hace discutibles. Lo curioso y también sano tratándose de un libro eminentemente político era que hubiera en él más dudas que afirmaciones. Edwards dudaba sobre lo que ocurrió a su alrededor, especulaba sin treguas y dudaba de sus propias dudas, lo que llevó a alguno de sus detractores a afirmar que persona non grata era un documento clínico. Sí, en cierto modo lo era y en ello estaba quizá el peso mayor de la crítica que libro hacía al régimen cubano. Luego de persona non grata, Jorge Edwards pasó a ser víctima de la Inquisición Internacional de la Izquierda, la que se las arregló por algunos años para negarle la admiración y los elogios, no se diga los premios que su obra literaria hubiera merecido en América Latina y España si hubiera sido un intelectual menos independiente y menos libre. Ya desde entonces la historia, el sexo y la política junto con la memoria y la invención eran la materia prima de las novelas de Edwards como mostraron los libros de ficción que escribió luego de persona non grata, Los Convidados de Piedra 1978 ambientada en los días del golpe de estado de 1973 en Chile y más todavía el Museo de Cera una cerrada alegoría de entraña política de 1981. El marqués de Villarrica sorprende un día a su bella esposa Gertrudis en una travesura galante con su profesor de piano. La literatura nos ha acostumbrado a pensar que los marqueses están condenados a que les pasen estas cosas. Lo que resulta menos usual es la reacción de este marqués ante lo sucedido. Luego de expulsar a su esposa infiel y a su amante encarga a un escultor que reproduzca la escena adúltera con figuras de tamaño natural e idénticas a los protagonistas y que lo esculpa también a él mismo en el instante en que sorprende su deshonra. Así queda eternizada en una residencia que el marqués tiene en las afueras. El Museo de Cera una historia breve y astuta como esas parábolas que estuvieron de moda en el siglo XVIII dice menos de lo mucho que sugiere. Los tiempos en que ocurre esta historia son arduos y revueltos cunde el caos y se habla de expropiaciones. ¿Qué tiempos son estos? Un tiempo tan ambiguo como los caprichos del marqués porque en él coexisten las carrozas tiradas por caballos y la televisión las levitas coloniales y los electrodomésticos japoneses. De pronto descubrimos que las incongruencias no son tales. En el territorio donde vive el marqués como en el mito y en la magia el pasado y el futuro desaparecen confundidos en un fantástico presente. Pero que el espacio y el tiempo del Museo de Cera sean imaginarios no quiere decir que la novela sea una ficción abstracta un juego del espíritu. El país del marqués de Villarrica vive dos cataclismos la revolución y la contrarrevolución. Durante la primera el desorden se apodera de las calles y tierras e industrias son arrebatadas a sus propietarios para transferirlas al pueblo. Se vive en el desbarajuste la demagogia y la inseguridad. La respuesta a este estado de cosas es una reacción con mayúsculas una violencia fría y uniformada escarmientos que deben ser terribles a juzgar por los despojos que arrastra el río y el restablecimiento del viejo orden. Quien refiere la historia no es un individuo sino un narrador colectivo el grupo de amigos con quienes el marqués solía reunirse en el club y que pasados los años recuerda sus extravagancias y desgracias con sentimientos ambivalentes de nostalgia con miseración y desprecio. Pero es este último sentimiento el que prevalece y determina que la visión última que conserve el lector sea la de una caricatura feroz. Es probable que en estas novelas suyas esa burguesía grotesca y putrefacta sea símbolo de algo más sutil. ¿Qué pueden querer representar en su ignominia y decadencia semejantes fantoches? ¿Acaso simplemente la impotencia humana para hacer la vida vivible? Porque si hay algo unánimemente compartido en estas novelas es que nadie es feliz. Nadie tiene un destino que el lector pudiera envidiar. Por doquier se detecta una incapacidad esencial para encontrar fórmulas de vida que de alguna manera encaucen y aprovechen las virtudes y el talento de cada cual. Los ricos del club son tan desdichados como los miserables de la otra ribera aunque las razones por las cuales sufren sean distintas. Tal vez sufren no sea la palabra exacta. El sufrimiento compromete íntimamente al ser y lo estremece es un estado del que pueden resultar grandes acciones. Los personajes de las novelas de Edward suelen vegetar y agonizar delicadamente incapaces de sufrir de veras resignados de antemano a esa cosa chata sórdida ritualística que es la vida en la que están sumidos. Su única escapatoria es embriagarse con quimera soñar y como el marqués de Villarrica buscar algún subterfugio que simule rectificar una realidad que presiente en todopoderosa e inmodificable. Su obra continuó creciendo sin prisa y sin pausa. La mujer imaginaria 1985 El anfitrión 1988 y El origen del mundo 1996. Todas son muy buenas novelas pero si yo tuviera que quedarme con una sola de ellas sin vacilar me quedaría con la última. El origen del mundo aunque tiene la apariencia de un divertimento light es en verdad una alegoría del fracaso de la pérdida de las ilusiones y también del demonio del sexo y de la ficción como ingredientes indispensables de la vida. De todas las historias que ha escrito Edwards esta es una de las más divertidas e inesperadas la de más astuta construcción y también la que mejor representa esa personalidad suya de caballero a primera vista tan formal tan anglófilo tan controlado y serio que sin embargo lleva consigo siempre oculto a su contrario y antípoda un desmelenado un inconforme un incorregible capaz de todas las locuras al que de cuando en cuando saca de la jaula y exhibe como demostración de aquel acerto según el cual las personas no son nunca lo que parecen. El tono amable y zumbón el humor que sazona los episodios de la novela son engañosos pues parece que el origen del mundo fuera una intrescendente y amena farsa. En realidad la recorre una poderosa carga erótica y una preocupación clásica. ¿Para qué sirven las ficciones? Su anécdota es una metáfora de aquellos fantasmas de carne y hueso de que está hecha la vida del deseo y que Edwards había explorado ya en su libro de cuentos de aquel título Fantasmas de carne y hueso en 1992. Todo ello está aludido en el pórtico de la novela un cuadro célebre de Gustave Courbet de 1866. Este cuadro desasosiega la memoria del doctor Illanes y es el dispositivo que pone en marcha sus celos. Al final entendemos que el sensible patito no descubre ni asocia nada que todo lo inventa para llenarse de emociones y sentimientos y para vivir otra vez porque sufrir y atormentarse es también una forma heroica de resistir la vejez de oponer una ilusión de vida al implacable avance de la muerte. Estoy seguro de que Jorge que acaba de llegar a la noble edad de 80 años no necesita para nada de los enrevesados sucedáneos de Patito y Llanes a fin de entretener eso que llaman la tercera edad. Para eso él tiene la literatura hermosa vocación que permite suplir y condimentar las deficiencias y humillaciones de la vida con todas las aventuras que la imaginación y los deseos son capaces de inventar y con la serenidad y risueña sabiduría que ha ido mostrando en los últimos tiempos en las cosas que escribe de todo lo cual da testimonio su último libro La muerte de Montaigne 2011 El libro se lee con el mismo placer con que ha sido escrito y el lector queda al final tan prendado del señor de la montaña como el propio Jorge Edwards o como lo estuvo a Sorín Edwards eximio cronista acaso el último ocultor de un género poco menos que extinguido en este libro uno de los mejores que ha escrito retorna al tema complejo de la vocación literaria la manera como la literatura nace de la vida vivida y vuelve a ella a través de quien inspirado en sus propias experiencias fantasea inventa una vida de sueños y palabras y mediante lo que escribe impregna y sutilmente altera la vida verdadera a veces para mejor pero también algunas veces para peor quisiera terminar esta charla con un elogio de la consecuencia y gallardía con que a lo largo de toda su vida ha defendido Jorge Edwards sus posiciones políticas democráticas a veces más inclinadas a la izquierda a veces más a la derecha sin importarle las consecuencias sin temor a ir contra la corriente jamás guiado por la conveniencia personal y siempre por la convicción y los principios y siempre también con la civilizada tranquilidad como dice el refrán de quien no la debe no la teme en todos los muchos años de amistad que nos unen he aprendido muchas cosas de él y estoy seguro de que en los que tenemos por delante que ojalá sean muchos también seguiría aprendiendo de su ejemplo gracias y feliz cumpleaños querido Jorge a mí me gusta mucho el tono memorialístico pero la memoria es muy tramposa y es muy engañosa entonces por ejemplo ahora estoy escribiendo memorias verdaderas memorias sin intención de ficcionalizar y acabo de terminar ya el primer borrador del primer tomo de esas memorias un texto que termina a mis 23 24 años donde figuran bien les puedo asegurar algunas personas que están en esta sala bueno he descubierto que al escribir memorias de episodios muy remotos inevitablemente se ficcionaliza y se entra en atmósferas literarias digamos no necesariamente atmósferas de crónicas sino atmósferas en que hay un aire de algo inventado cuando escribí Persona Don Grata yo estaba convencido de que eso iba a ser un libro de memorias crudas y ásperas porque me permitió pensar en esa posibilidad el hecho de que yo fui muy lector de géneros que no son los géneros novelescos propiamente tales a mí me gustaban mucho por ejemplo las correspondencias me gustaban mucho los diarios y me gustaban los libros de memoria yo era un gran lector de Rousseau por ejemplo de las confesiones de Vicente Pérez Rosales en Chile los recuerdos del pasado hasta hoy a pesar de que admiro la capacidad de componer narraciones que tenía les gana admiro más la prosa y el ritmo del lenguaje que usa Pérez Rosales gran memorialista muy ignorado hoy día en todo el mundo así que comencé a escribir ese libro con esa intención pero después me di cuenta de una cosa para que ese libro tuviera eficacia y llegara al lector y transmitiera lo que yo quería transmitir tenía que escribirlo como si fuera ficción de escribir las calles de La Habana la fachada del hotel donde yo vivía el ruido que hacía la llave de agua caliente cuando yo daba el agua caliente y se ponía a temblequear y finalmente salían unos hilos de agua la forma como yo ponía en marcha el aire acondicionado y después de unos ruidos variados y de unos soplos y de varios fenómenos de ese tipo todo se paraba entonces esto no era un ensayo no era un ensayo no era un ensayo político y que era era un memorialismo literario en el fondo en que el lenguaje tenía una función importante a mi juicio y yo creo que con ese lenguaje pude no solo describir una situación sino revivir una atmósfera y esa atmósfera era una atmósfera en general de desconfianza de sospecha etc ese libro me dio algunos amigos como Octavio Paz por ejemplo que me buscó no lo conocía personalmente me buscó en Barcelona y me dio centenares de enemigos muy activos todos entonces lo que dijeron ellos es que yo era un paranoico porque yo veía micrófonos por todas partes y yo contesté yo no soy ingeniero electrónico no sé cómo detectar un micrófono pero yo veía que el embajador de Yugoslavia que pertenecía con reservas digamos al bloque comunista llegaba a conversar conmigo en mi hotel en una suite que yo tenía porque nunca me dieron una casa y que cuando me quería decir algo interesante para él me señalaba el balcón íbamos al balcón y me hablaba en voz muy baja y yo pensaba que este es un embajador del mundo de Europa del Este que algo sabrá de estas cosas pero cuando me encontré con que el embajador de Polonia hacía exactamente lo mismo entonces yo tenía que pensar que alguna vigilancia había y enseguida yo observé como primer fenómeno y en eso yo era perfectamente ingenuo no conocía el mundo de la vigilancia y del secreto del arcano del poder digamos en el mundo del Este y eso fue algo que me sorprendió que me asombró y que observé con una especie de fascinación en mi estado en Cuba que fueron nada más que tres meses y medio en Cuba y fue una misión muy extraña y yo la escribí tratando de ser fiel a la memoria y como las cosas se olvidan la escribí con mucha rapidez yo hice ese libro más o menos en seis meses levantándome además a horas inverosímiles yo que había sido un noctámbulo me transformé en madrugador y escribí todas las mañanas antes de comenzar el trabajo de la oficina usando el tono del memorialismo literario que a mí me gustaba que yo conocía el tono de Pérez Rosales incluso a veces el tono de un escritor que para mí es un memorialista ficcionalizador pero que se mantiene con mucha fuerza en el memorialismo y que es Marcel Proust yo creo que Jorge no hubiera podido escribir ese libro como lo escribió si no lo hubiera escrito en el estado de desasosiego de sobresalto de estar al borde realmente de la crisis nerviosa como estaba cuando salió de Cuba y por eso creo que ese libro es tan distinto de todos los otros que has escrito la memoria es el gran alimento del libro pero el libro está escrito en un tono paroxístico y eso fue posible porque ese era el estado de ánimo en el que tú saliste de Cuba yo recuerdo muy bien porque Jorge salió de Cuba y fue directamente a mi casa y de pronto me decía pero nos están oyendo yo te aseguro que nos están oyendo te aseguro que aquí hay micros y le decía pero aquí en mi casa no puede haber micros me decía no, tú no sabes hasta qué punto tienen una cosa tan refinada te aseguro mira debajo de la cama no sé si te acuerdas tú pero en esto que ustedes han escuchado se manifiesta bien la calidad novelista de Mara pero yo quiero decir una cosa ese libro se lo mandé a Guillermo Cabrera Infante a quien yo no conocía personalmente y él me mandó una carta que es muy buena y muy divertida que tengo por ahí y en esa carta en una parte me dice a propósito de la acusación de paranoia que se me hacía dice mira no hay delirio de persecución ahí donde la persecución es un delirio bonito sí una cosa que me da curiosidad preguntarle a Jorge Eduard noté que hay todo un subgénero a lo largo de todos sus libros de todas sus novelas que es el género de la exesposa que Balzac no pudo haber visto mucho porque el divorcio no estaba tan generalizado en todas las novelas en el el sueño de la historia no se diga en el origen del mundo siempre ahí está el personaje en diálogo con su exesposa cómo haces tú este paralelo en tu propia fisionomía del matrimonio entre la mujer como amante y la mujer como exesposa es una novedad en la literatura no existía con la frecuencia que existe y de las cosas que a mí me parecieron muy originales en tus novelas la convivencia en el presente con seres que amamos en el pasado hay que recordar lo siguiente que el origen del mundo es el título de un cuadro de Gustave Courbet que es un sexo femenino muy expuesto muy abierto y muy expuesto un cuadro que estuvo escondido durante largo tiempo y después se puso una exhibición en Francia en los días en que a mí se me ocurrió escribir esa novela después de ver el cuadro visión de ese cuadro le deja ideas un poco extrañas y perturbadoras e inquietas al doctor al viejo doctor primero esa mujer expuesta segundo que el vecino que es más joven y que también es un exiliado chileno pero que es un exiliado medio playboy y medio farrero aficionado a las copas y a las mujeres que es un tipo de exiliado que yo he conocido también porque existe todo en ese mundo entonces bueno es coleccionista de fotografías y le gusta mucho la fotografía erótica y las imaginaciones del doctor comienzan cuando él calcula o se pregunta si su vecino no habrá fotografiado a su mujer en esa posición del cuadro de Courbet así que las cosas comienzan por ahí y en el fondo el personaje a lo largo del relato ¿qué hace? se inventa una situación muy erótica que finalmente lo excita a él y le permite volver a un momento de juventud en ese texto hay un cierto tipo de invención de situaciones erotizantes digamos en una persona ya un poco basada ¿no? un poco basada Mario se refirió al Museo de Cera donde hay una situación como la que refirió Mario ¿no? el marqués hace hacer una escultura que consagre la infidelidad de su mujer y en el origen del mundo también es la infidelidad de la mujer el tema central en ambos casos los celos juegan un rol muy central ¿no? ¿por qué nos dices algo sobre los celos? he tocado el tema de los celos me ha gustado el tema de los celos lo he desarrollado me ha divertido pero lo que me divirtió más en el origen del mundo era que ahí la investigación sobre el sobre el adulterio es una investigación que se hace sobre un personaje que está muerto así que no se puede agregar nada a la situación pero se puede investigar hacia el pasado y entonces yo pensé esto es una especie de novela policial en que el personaje principal investiga un crimen ¿cuál es el crimen? que a él le hayan puesto los cuernos actitud que él considera criminal claro pero el autor probable del crimen desapareció está muerto entonces tiene que investigar y interrogar a amigos a conocidos incluso a personas que no conoce pero que han sido amigos del personaje del otro tiene que hacer el ridículo finalmente acepta hacer el ridículo con tal de seguir esta apasionante investigación porque lo que ocurre es que la investigación para él para el personaje es un tema absolutamente apasionante que le da vida vitalidad a su edad avanzada y todo eso y termina todo en un encuentro conyugal extravagante con la señora y la señora para apaciguarlo en su angustia le dice sí, sí en realidad es el amor pero no se sabe si es verdad o si nada más es solamente un dicho de la mujer para terminar con esta obsesión del marido mira, sí te puse los cuernos con Felipe lo pasé fenomenal y qué más digamos es una confesión final pero puede ser una confesión fictiva porque hay tanta relación con la pintura en tu obra esa era una curiosidad que tengo bueno voy a tratar de acércate un poquito de satisfacer tu curiosidad mira mi último libro que es inédito todavía se llama El descubrimiento de la pintura bueno esto viene en lo siguiente yo escribí sobre un marginal porque a mí los marginales en las familias me interesan mucho entonces escribí sobre Joaquín Eudas Bell el inútil de la familia pero después se me ocurrió escribir ahora en París entonces tomé un cuento antiguo y lo convertí en una novela El descubrimiento de la pintura ese cuento es sobre otro inútil de mi familia pero así como Joaquín fue un inútil muy conocido este es un inútil desconocido se llamaba Jorge Rengifo Lira nosotros le decíamos Rengifonfo y yo que era muy chico le decía Fonfo solamente entonces en la novela aparece mucho como Rengifonfo y como Fonfo pero como escribí con toda libertad en vez de hacerlo de llamarlo Jorge Rengifo Lira lo llamé Jorge Rengifo Mira y como hay unas hermanas Mira pintoras de comienzos del siglo XX las convertí en parientes de Rengifon sobrino de las hermanas Mira y todo eso y a partir de ahí construí una historia ahora esta historia tiene algo particular todo gira alrededor de unas sesiones musicales que en realidad son autobiográficas que se hacían en mi casa y que las organizaba mi hermano mayor que era muy aficionado a la música y Rengifo era enormemente aficionado a la música y conocía muy bien la música y no conocía nada de pintura y sin embargo era pintor era pintor de domingo salía todos los fines de semana con sus cosas su atril y hace unos cuadros como muy empastados a base de mucha espátula con unos trazos gruesos y que tenían una cierta gracia una cierta gracia ahora lo característico de mi personaje es que todos los años se presentaba al salón oficial del palacio de la Alhambra donde se reunían los pintores en general más malos de Chile que es bastante decir y él se instalaba frente a su a los tres cuadros que él había presentado lo único que hacía durante todo el salón de la Alhambra era mirar su propia pintura no miraba nada más y como no había salido nunca a Chile su ignorancia en pintura era monumental pero pintaba a mí me pareció una cosa en cierto modo muy sudamericana muy sudamericana pero enseguida este personaje al final de su vida conoció a una señora amable viuda y que tenía algunos medios y se casó con él siempre hacía muchas preguntas el personaje y se sospechaba que no le gustaban mucho las mujeres y yo le pregunté una vez a mi mamá y por qué será que se dice esto y mi mamá me contestó porque es muy preguntón hacía preguntas un poco escabrosas a veces entonces se decía que lo habían expulsado del ejército por preguntón pero la señora lo llevó a pasear hizo su viaje por Europa me encontré después en el parque forestal y me dijo oye estaba absolutamente asombrado porque había descubierto la pintura oye me dijo Velázquez me decía cosas así Goya qué sé yo Piero de la Francesca pero no me decía más porque estaba completamente conmovido y alterado por este espectáculo las meninas decía por este espectáculo que había visto y resulta que no pudo volver a pintar quedó paralizado el descubrimiento de la pintura terminó con él como pintor y finalmente como persona porque se murió incluso lo mató esa es la novela conté la novela así que nadie la va a querer leer la novela tiene algo profundamente pictórico en la medida en que para un escritor a menudo lo que aparece primero son algunos cuadros algunas escenas lo que aparece no es forzosamente la acción la intriga sino que momentos precisos y es solamente cuando el escritor necesita unir estos diferentes cuadros que le aparecen estas diferentes escenas que le aparecen que la intriga la acción comienza a desarrollarse pero yo pienso que lo que está al inicio de la imaginación del imaginario novelístico es algo inmóvil del orden de la pintura y no algo en acción del orden del cine por ejemplo resulta que estuve el fin de semana en La Haya y dije que era el Ophirmer del Museo La Haya y entonces hay una vista de Delft que desempeña un gran papel en la Recherche a la obra de Proust y hice dos cosas miré con mucha atención el cuadro me fijé en el pedazo de muro amarillo de que habla Proust un pedazo de petit pain de mur jaune esta es una relación de la literatura con la pintura maravillosa porque Bergot es el escritor de la obra de Proust escritor ficticio inventado por Proust y Bergot adora ese cuadro de Fermer y Bergot está muy enfermo tiene vaídos tiene mareos tiene molestias de todo tipo le duele todo duerme muy mal y cuando duerme tiene pesadillas terribles así que está muy angustiado y está tomando drogas muy fuertes para poder dormir y esas drogas son completamente tóxicas porque son todas las drogas imaginables que se podían vender entonces y entonces leo una crítica diciendo que este cuadro es uno de los mejores cuadros del mundo y Bergot a pesar de su enfermedad se come unas papas cocidas se come un plato de papas cocidas para adquirir fuerza y parte a mirar el cuadro y cuando está frente al cuadro admira ese pedazo de muro y dice yo debería haber escrito como este hombre pintó ese pedazo de muro y no lo hice siento una especie de sensación de fracaso vital digamos no he escrito con la intensidad y con la pasión y con el talento y con la maestría de Fermer Bergot ve esto con remordimiento y dice si ponemos la balanza en un lado todo lo que yo he escrito y en otro lado este pedazo de muro gana el pedazo de muro yo me he equivocado yo no he llegado lo suficientemente lejos en mi trabajo y de repente sus malestares aumentan tiene que ir a sentarse a un canapé redondo y cuando está sentado en ese canapé piensa me hicieron mal las papas y en ese momento cae al suelo se acercan algunas personas que están en la sala y Bergot está muerto y entonces después el narrador dice que lo velaron al día siguiente en una biblioteca que era de él donde había vitrales de todos colores que iluminaban la escena pero sobre todo había una estantería en que las obras de él estaban puestas de tres en tres y entonces eran obras emblemáticas eran obras de su vida que lo velaban y dice y de repente ya parecieron ángeles esos libros y desplegaron sus alas frente al personaje y ahí termina el episodio así que en fin esto se puede interpretar de muchas maneras quisiera decir algo sobre el tema de la pintura en tu literatura para mí ver cuadros es una una operación en la que el cuadro que veo me suscita de alguna manera una situación unos personajes una especie de anecdotario del que el cuadro es como un reflejo y eso me dio a mí un tema de un libro que es este Elogio de la Madrastra Elogio de la Madrastra es un libro sobre la pintura es un libro mejor dicho es una historia inspirada por unas pinturas pensé cerré los ojos pensé en cuadros que tenía muy vivos en la memoria vi reproducciones de los cuadros y a partir de ahí empecé a inventar situaciones y esas situaciones pues son las que dan origen a este libro bueno pero eso nace de una cierta manera de ver los cuadros para mí ver los cuadros es ver unas ficciones que han quedado allí como congeladas y que yo usando la memoria trato de descongelarlas y los cuadros que me suscitan historias más ricas más intensas son los cuadros que me gustan más y creo que uno de los encantos justamente de la novela de Jorge inspirada en el cuadro de Courbet es que se sitúa dentro de una tradición riquísima en la que la literatura y la pintura se funden en visiones eróticas en historias eróticas a raíz del último libro he leído muchas novelas relacionadas con la pintura me leí de nuevo la obra maestra desconocida de Balzac bueno es la historia de un tipo que está tratando de hacer una obra perfecta y está enloquecido con este tema y van los amigos finalmente a ver la obra perfecta porque él finalmente les abre el taller para que la vean y esa obra perfecta no es más que una masa de color informe y al fondo asoma un pie impecablemente bien pintado entonces ya los teóricos modernos especulan mucho dicen que Balzac anunció el arte abstracto y cosas pero no Balzac en realidad creo yo que se metió a fondo en el tema de la vocación y describe esta situación y el pintor esa noche se suicida e incendia su taller y que se yo no soy pintor me permitiría retornar a a persona non grata 15 años después de publicar persona non grata existe el congreso de intelectuales para la libertad de la cultura celebrando sus 50 años en 1987 congreso que se había realizado en el año 37 en medio diríamos así de la guerra civil española y allí un escritor hispanoamericano se permite hacer la crítica del socialismo en medio de un congreso que celebra digamos y un gran escritor europeo Günter Grass lo ataca brutalmente en la prensa española y supongo que también en toda la prensa europea Mario Vargas yosa criticó esta condición del 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 socialismo dos años después de esta realizar esta reunión cayó el muro de berlín y Günter Grass habrá tenido la ocasión de disculparse no sé si lo hizo Günter Grass es un escritor por el que yo tenía mucho respeto políticamente porque en una época en la que en Europa sobre todo occidental digamos el grueso de la de la intelectualidad habían sido seducidos por el marxismo y una de las pocas excepciones era Günter Grass Günter Grass defendía un socialismo democrático y había sido bastante crítico de Alemania Oriental del comunismo ahora a mí me sorprendió mucho que una persona que tenía esas posiciones en su país señalar en América Latina a Cuba como un modelo diciendo el modelo para América Latina es Cuba para Alemania el socialismo democrático entonces esa fue mi crítica un artículo criticando esa contradicción que a mí me parecía inaceptable desde el punto de vista ético desde el punto de vista político si el comunismo es malo para Alemania es malo también para Cuba o el comunismo es bueno para Cuba y para Alemania porque si no digamos que significa que América Latina es un continente absolutamente de subhombres para el que sí conviene la dictadura para el que sí conviene una economía vertical centralizada partido único control total de la prensa todo eso lo criticaba él en el caso del comunismo soviético y el comunismo de Alemania Oriental pero para América Latina le parecía bueno y eso si usted lo examina en profundidad en el fondo hay un profundo racismo hay una tremenda discriminación hacia un continente que se considera inapto para la democracia para la cultura de la libertad en última instancia para la civilización yo tengo una pregunta respecto al papel de la crónica en los últimos años en Latinoamérica Juan Villoro la ha bautizado como el ornitorrinco porque tiene algo de poesía tiene algo de historia tiene algo de psicología de periodismo etcétera quisiera saber cuál es su opinión respecto a este género literario yo llevo como 30 años haciendo crónica a mí me parece que una buena crónica es una pequeña reflexión en lo posible acompañada con una pequeña historia enseguida confieso que me gusta el género a veces estoy angustiado antes de comenzar a escribir pero después ya estoy tranquilo me gusta el género en cierto modo es siempre un pequeño es un mini ensayo es una miniatura de ensayo aquí ven ustedes como la literatura la crónica lo que sea puede estar determinada yo estoy determinado por el espacio estoy determinado por el espacio pero siempre me aceptan todo y tengo que decir que la prensa chilena por lo menos en la experiencia mía es muy poco censora no sé si es poco censora o distraída francamente distraída a veces pienso que es distraída pero conozco otras prensas que son más duras que a veces usted se equivocó tal cosa tal fecha podemos rectificar hay algunos escritores lectores que tienen la manía de escribirle cartas al director y entre ellos hay uno que siempre me rectifica y yo a veces en la crónica lo incluyo doy este dato de memoria y posiblemente mi lector rectificador va a mandar una carta diciendo que estoy equivocado en un año o tres meses o en dos semanas pero me divierte aunque me aparte un poquito quisiera añadir algo que de pronto recordé cuando se hablaba de persona no grata hay un aspecto en persona no grata que casi no se menciona por la importancia que tiene el testimonio político la crítica a la dictadura a los efectos de la dictadura en la vida de las personas y es un aspecto que es muy importante que es muy rico y que es quizá el más literario del libro que es la descripción de los escritores y de los intelectuales en la Cuba de comienzos de los años 70 hay una figura que está maravillosamente recreada en persona no grata que es la de Lesama Lima de uno de los grandes escritores cubanos ahí aparece esa figura que es como intemporal que de alguna manera ha conseguido vacunarse contra el miedo la inseguridad la paranoia en la que en la que viven los escritores cubanos refugiados en el mundo de la cultura una cultura que además tiene un sello personal suyo muy especial la manera de hablar de Lesama ahogándose por el asma ese cuerpo que parece una especie de figura oleaginosa que devora ideas realmente creo que la figura de Lesama Lima es uno de los grandes aciertos parece un personaje de ficción me acuerdo que haber acompañado a Lesama a una invitación de Jorge y haberlo visto comer haberlo visto comer con esa eso lo escribes tú en persona no grata con una felicidad realizándose verdaderamente en el acto de comer comentando con una enorme fantasía poética aquello que comía y luego fumando porque también ya era difícil en ese tiempo fumar los tabacos y allí si se podía fumar los tabacos y creo que esas son páginas también muy conmovedoras y que indirectamente muestran muy bien lo que se vivía en Cuba en esos años lo que pasa es que claro el efecto político del libro es tan grande que esa dimensión más bien literaria de persona no grata no se recuerda pero yo creo que es también muy rica muy valiosa y muy complementaria de lo demás que si almorzamos con Lezama pero un momento además que cuando se puso más cabrosa la conversación Lezama hizo lo mismo que hacía yo porque miró un florero que había al centro de la mesa como diciendo que ahí había un trofe pero a mí también cuando yo me iba allá de Cuba Lezama me llamaba y me decía tenemos que conversar y yo los diplomáticos cuando se van entran en una rueda despedida de cócteles cosas y era muy difícil encontrar un momento pero en uno de esos cócteles estaba Lezama y yo me senté al lado de él y él me dijo fue un poco más lejos porque me dijo a mí me trataba de usted y me dijo ¿y usted ha visto lo que pasa acá? si Lezama le dije yo lo he visto es lo mismo pero me agregó ¿pero usted ha visto que nos morimos de hambre? si Lezama me dijo bueno espero que ustedes allá con Allende sean más prudentes de hambre de hambre de hambre de hambre de hambre de hambre